Por supuesto es un honor y sobre todo es una gran alegría porque la tarea de renacer en sí ha llegado a los claustros. Debido a la organización particular que tenemos nosotros y una estructura jurídica, nos resulta muy difícil un reconocimiento social. Y este reconocimiento es el comienzo de un reconocimiento de la tarea que es tan importante que ha llegado prácticamente a toda América, a América del centro. Está comenzando en la parte sur de Estados Unidos y está en toda España. Y también en Rusia y en Ucrania y en Bielorrusia se reunían antes de la guerra. En lo que a mí respecta es el corolario de una larga, larguísima tarea de 34 años viajando por muchos lugares de la Argentina y del mundo. Para llevar este mensaje. Porque renacer no es nada más que el mensaje de nuestros hijos que se corporiza en nosotros y se transmite a la vida. Entonces ha sido una tarea larga, fructífera e impensada. Porque cuando comenzamos, nosotros comenzamos muy de a poco, golpeando puertas, invitando a padres a formar un grupo. No sabíamos qué, pero le decíamos, no va a ser un grupo de llorones. Vamos a juntarnos para ver cómo salimos de esta crisis. Y bueno, hoy acá está el resultado. ¿Cuál es ese mensaje, ese concepto que buscan llevar en sus distintos grupos? El grupo en realidad es un grupo existencial, que trabaja a través de tratar de mejorar la existencia de los padres y acompañarlos en un viaje que en realidad es en busca del sentido de esta tragedia y del sentido de su futura vida. Cuando muere un hijo se produce un cambio, la persona no puede volver a ser lo que era antes y hay que empezar una nueva vida. Y en esa vida hay que encontrar sentido. El sentido lo encontramos en los valores, en los nuevos valores con los que trabajamos, que son la libertad, la responsabilidad, la moral, la ética y la solidaridad. Esos son los valores fundamentales con los que trabaja el grupo. Y hay que mostrárselos a los padres. No es una tarea simple, porque eso que es el esqueleto hay que adornarlos. Hay que mostrar a los padres que se puede de múltiples maneras. Pero en general puedo decir que la tarea ha sido altamente exitosa viendo el cambio que se produce en los padres. Y han sido muchos años de trabajo, un grupo que se ha expandido, como ha dicho usted, por distintos países. ¿Qué resta para adelante? ¿Qué desafíos como grupo tienen? El desafío como los grupos... Hace unos años nosotros decíamos queremos trabajar para un renacer dentro de 50 años. Pero esos 50 años llegaron más rápido de lo que pensamos. Entonces yo creo que los grupos están asentados y el desafío ahora es ser reconocidos como un sujeto social de pleno derecho.